Luego de 18 días de paralización nacional que impidió el abastecimiento de productos de la sierra hacia la costa, el mercado mayorista en Santo Domingo retomó sus actividades con gran porcentaje de productos que anteriormente no podían llegar debido al cierre de carreteras. Clientes como Gustavo Aguay mencionaron que además de encontrar la mayoría de frutas y legumbres, los precios nuevamente se evidencian accesibles al bolsillo. Hay de todo y a precio considerable para lo que estaba en el paro es definitivamente muy accesible y ahorita para comprar. Entre tanto los comerciantes manifestaron que aunque no están todavía con el 100% de los productos a la venta, ya cuentan en el sitio con la mayoría, por lo que la población puede realizar sus compras sin inconvenientes. Lo que es de legumbres ya vino a normalizar, ya los precios están ya algo normal, algo estable, las mercaderías incluso que estaban estancados por medio de transporte que no pedían pasar, entonces ya eso ya viene aquí un precio ya más bajo, menos costoso y ya pues ya hasta ahorita está todo tranquilo, incluso yo aquí estoy atendiendo a mis clientes al precio ya más bajo. Este panorama de calma mantiene contentos a los ciudadanos, sobre todo a las amas de casa como Lilia Vargas, quien indicó que luego de tres semanas de paro, los hogares ya se encontraban desabastecidos de productos que son parte de la alimentación diaria. Espera que la situación continúe así y el país recobre la calma en su totalidad. Como amas de casa pues realmente desabastecidas y aprovechando ya hoy día que hemos estado sin las legumbres, que ha sido uno de los alimentos más importantes que son necesarios y donde realmente pues para conseguir estaban los precios totalmente elevados. Veo ahora que sí, sí, los precios han vuelto a la normalidad en la mayoría de los productos. Poco a poco se recobra la normalidad en las actividades comerciales de los mercados y con ello el abastecimiento de alimentos en los hogares. Se espera que luego del acuerdo entre la Conaya y el gobierno ya no existan más conflictos que retrasen el desarrollo productivo del país.